Con un recorrido programado por todo el país, la caravana Daniel Solís Gallardo, compuesta por estudiantes normalistas y familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa Guerrero, arribaron al Estado después de haber visitado Chiapas bajo la exigencia del esclarecimiento de los hechos del pasado 26 y 27 de septiembre. Por ello, integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación se congregaron el crucero de Viguera para marchar con destino al Zócalo Capitalino, donde permanece el plantón magisterial, con mantas, consignas y banderas de México en blanco y negro, guardando el luto por los jóvenes estudiantes desaparecidos, los educadores y educandos, así como los familiares, clamaban justicia. De parte de las autoridades, casi ellos, pues, de investigación no hay nada, la verdad, sí, ellos nada más, el caso que recorren nada más las calles de Iguala, sí, y municipios de Coscula también, de las puras calles, al cerro casi no van ellos, sí, porque, pues, ya plano, pues, sabemos que no han buscado nada ellos, la verdad, porque, o sea, que está mezclado con la delincuencia, hay que tienen 10.000 elementos, pero no, la verdad, no responden, es un gobierno que no trabaja para su pueblo, la verdad. Los familiares de los 43 estudiantes normalistas procedentes de Ayotzinapa, Guerrero, señalaron estar inconformes con las declaraciones de la Procuraduría de Justicia de la República Mexicana, donde, sin pruebas contundentes, aseguraron la muerte de los jóvenes. Desde un inicio hemos estado en contra de sus declaraciones, porque sabemos que todo es una mentira, todo ha sido mentira, todo ha sido cosa nada más montada por las autoridades. Inclusive, padres de familia, hemos asistido a los tiraderos, a las fosas que se han descubierto, es pura mentira lo que ha dicho el procurador. Al respecto, exhortaron al Estado a decir la verdad de los hechos, así como ejercer la ley y se castigue a quien resulte responsable. Las autoridades civiles y federales, estatales, se llevaron a nuestros hijos, así queremos que nos los regrese, porque ellos saben a dónde están. No vamos a descansar hasta que nos entreguen a nuestros hijos. Nosotros no anduviéramos haciendo estas movilizaciones si nuestros hijos estuvieran con nosotros, pero ellos saben y nosotros queremos que se haga justicia. Que nos engañen que nuestros hijos estuvieron en las fosas no es cierto. Como se los sigo repitiendo, el procurador, el secretario de México, Miguel Ángel Osorio Chong, que fue el que dijo que nos iban a apoyar y lo único que nos están diciendo es que encontraron a los jóvenes en las fosas. Y no fue cierto porque ya se comprobó con los argentinos que no coinciden con el tipo de ADN con los padres de familia. Cabe resaltar que durante su recorrido en la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional, los manifestantes lanzaron bombas Volotov ante las oficinas que permanecieron cerradas. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.